Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Maffet y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, perdónenme si tengo una voz terrible, es que en verdad estoy muy enferma. Entre que es gripa, entre que es tos, entre que es alergia, entre todo. Ya no sé ni qué tengo, entonces no me he sentido muy bien. Por eso tengo como una voz un poco extraña, si lo notan. Y pues a lo que vengo. El día de hoy les voy a hacer la video de reacción del video de Side to Side de Ariana con Nicki Minaj. No lo he visto, nada más he visto fotos y como los pequeños fragmentos de Jabel. Pero no he visto el video completo, entonces voy a verlo completo y pues vamos a hacer la video de reacción. Espero que me dejen sus comentarios y pues qué les pareció el video y eso. Y pues, vamos a empezar. Y bueno amigos, ya tenemos aquí la página para empezar a ver el video. Me gustan las bicis. Me gustan. Me gusta gracia la gorra con su chongo saliendo. Pero el otro peinado está muy bonito. Estamos bien pero hoy hay demasiados traseros. Eso no me gusta. ¡Oh! Ese traje negro me gusta. ¡Diablo! Se ve muy bien. ¿Qué tal con los tan altos? Hay demasiado trasero en este video. Me gusta mucho como se ve complejo y con ese traje impermeable negro. ¡Oh! Se ve muy bien en verdad. Nicki Minaj yendo Nicki Minaj. ¡Oh! ¡Se ve muy bien! ¡Diablos! ¡Ariana! ¿Dónde sacaste ese cuerpo? ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Dios! ¡Tan sexy! ¡Oh! Veríjame de dónde sacó ese cuerpo. ¡Diablos! Me gusta mucho. ¡Oh! ¡Se ve muy bien! Ok Me gustó mucho el video Me gusta el look de Ariana Me gustó La ropa que trae Ariana Me gustó muchísimo Ella se ve muy bien Hay unas partes en las que sale con sus labios pintados de rojo Dios mío, es increíble No me gustó que hubiera tanto trasero ¿Saben? Demasiadas pompis en un solo video Yo toqué un poco el estilo de Nicki Minaj Pero siento que está bien Para hacer una colaboración con Nicki Minaj Y pues el concepto del video que es como que están haciendo ejercicio Y eso pues lo amerito un poco Entonces está bien, me gustó, me gustó Y no sé, estoy muy contenta, me gustó mucho este video La presentación de los VMAs También la vi y esa como que no me encantó O sea, la vi, fue así como que Pero no se ve que iba a tener como relación con el video Y ahora que lo veo Pues está bien, no sé si tiene relación, está muy padre No sé, me encantó Me encantó, no sé ustedes, díganme si les gustó o no Este, a mí la verdad es que sí Me gustó mucho como se ve Ariana En la ropa que le pusieron también está muy muy bonita Y no sé, se ve increíble ¿De verdad dónde sacó ese cuerpo? Yo creo que esas escenas con este video lo grabaron Antes de que Ariana tuviera como ahorita Tanto descontrol en su cuerpo Por llamarlo así En cuanto al peso Porque hemos visto fotos en donde se les ve Como los huesos aquí del cuello así como marcados Y no sé, a mí me da como tristeza Ya la ves como cosita, no sé Lo siento feo porque pues siento que Ariana se está descuidando Pero ojalá que no sea nada malo Que no esté pues por algún trastorno alimenticio O algo así, ojalá no, de verdad Pero pues se ve increíble Ahorita en el video se ve increíble Les digo, yo como que creo que fue antes de Porque ahorita en verdad ya está más delgada de lo que se ve ahí Ahí se ve muy bonito su cuerpo Se le ve muy bien todo Y pues se ve hermosa En verdad me encantó, me encantó Ustedes cuéntenme en los comentarios si les gustó uno el video La verdad es que yo les digo No lo voy a cansar de decirles Me encantó, me gustó muchísimo No me esperaba esto Me esperaba, no sé O sea, no sabemos bien ni qué esperar O sea, pero con esto, wow Me respeto a Ariana muy bien Bravo, bravo Por lo que tengo entendido La misma directora de este video Es la misma de Love Me Harder Y la de Focus Entonces no sé Me gusta mucho el trabajo de esta chica Y pues está padre Que ella me ha sido incluyendo En pues sus videos Porque pues tiene una manera muy bonita De dirigir Y están los videos muy bien producidos Y eso Y pues está Está muy bien Y bueno chicos Esto ha sido todo por este video Espero que si les haya gustado Dejen su monita arriba Y un bonito comentario Suscríbanse si no lo han hecho Y mis redes sociales van a estar apareciendo En cualquier lado de la pantalla O en la cajita de descripción También van a estar También en la cajita de descripción Va a estar la página Pasión por Ariana Grande Para que escuchen el podcast cada semana Mi blog Y también les quiero comentar algo Bueno, son dos cosas La primera Es que pues en esta semana Ustedes ya van a poder tener El video de cómo hago los posters Posters como estos Este... Ya lo voy a subir Ya, ya lo tengo Para que, o sea Así que Pueda yo responder Todas sus dudas En ese video Respecto a los posters Obviamente Y pues espero que les guste La semana ya van a poderlo ver Y pues otra cosa Que les quería comentar Es que estoy iniciando Un nuevo proyecto Con unos amigos Que, bueno Pues vamos a hacer videos En YouTube De comedia De risa Bromas Cosas Y es que chel Y pues nuestro canal Se llama 3de3 A lo mejor ustedes ya lo conocen Porque me lo ha pasado Haciendo spam En todos lados Para que vean los videos Ya tenemos ahorita Unos cuantos videos Entonces los invito A que los vean El link va a estar apareciendo En la pantalla Y si no dan En la cajita de descripción Va a estar el link Para que se vayan Y se suscriban Me ayudarán muchísimo En verdad Muchísimo Suscribiéndose Y comentándonos Lo que les guste Lo que no Ustedes me han preguntado También que si voy a dejar Hacer videos de Ariana Por este canal La verdad es que no No pienso dejar Hacer videos sobre Ariana O sea Yo aquí empecé Y yo aquí voy a seguir No importa lo que haga Aquí yo voy a seguir Les pido que me tengan Un poquito de paciencia Porque no sé A lo mejor Y me tardo Pero No me voy a ir de aquí Se los prometo Se los aseguro No me voy a ir de aquí Me ayudarán muchísimo Suscribiéndose Dejándome en sus comentarios Y pues creo que ya Ahora sí Ah no falta una cosa Muy importante Cuando lleguemos A los mil suscriptores En este canal Les voy a sortear El disco de The News Woman El disco de The News Woman Lo voy a sortear Para ustedes Más aparte Unas cuantas sorpresitas Que les tengo preparadas Entonces Los invito a que se suscriban Si no lo han hecho Y que inviten a sus amigos De Ariana Nators A que se suscriban A este canal Cualquiera de los mil suscriptores Pueden tener la oportunidad De ganarse ese disco Cuando lleguemos A los mil suscriptores Les voy a decir Cómo se lo pueden ganar Y pues ya Ahora sí Esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Los quiero muchísimo 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 Perdón mi voz otra vez De enferma Pero no nos puede dejar Sin esta video Reacción tan hermosa Pero pues ahora sí Me despido Los quiero mucho Les mando muchos Muchos besos Bye